¡Beme chitas, nena! ¡Beme chitas! ¿Dulce de leche? ¡Claro! ¿Dulce de leche? ¿Estás con el chuparte toda, no? ¡Claro! ¡Bueno! ¡Chupame no, que me chupes! Bueno, eh... Ahí tenés como dos heladitos de dulce de leche, ¿no? Dos heladitos. Dos bolsitas, por eso. Y yo sé que alguien anda con un cucurucho en la mano. ¡Bueno! ¡Eh! ¿Qué programa el de ayer y el que vamos a tener hoy, eh? Sí, la verdad que fue fuerte, fue el comentario de todo el mundo. El país, pero de verdad, el país ha comentado y va a comentar el programa de Rumores, porque fue el encuentro que nadie logró, todo el mundo estaba buscándolo y nadie lo logró y obviamente lo logramos nosotros acá en Rumores, gracias también a que vamos a contar algunas cosas, ¿no? A que la señora Silvia Azulera accedió, este, gentilmente, a enfrentarse cara a cara, porque es el ritmo. Oiga, yo te digo la gente, ¿no? Pero muchos colegas, esos que les gusta meter el dedito en la llaga, dicen que tenía que haber sido, que todos esperaban una Silvia Azulera. ¡No le de Bolivia! Yo, no, 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 no. Lo tuyo opacó lo de San Martín y Bolivia. Yo pertenezco a una producción, yo pertenezco a una producción, no es mi programa, no hago lo que quiero, primero. Segundo, habría que tratarla con... ¡Seguro! Escucha, me somos seres humanos, con cierto respeto, porque si no, la señora Rímolo, Giselle, Mónica, María Cristina, se levantaba y se iba. Y se iba, sin la nota. Con razón, además. Arruinaba todo el programa, yo quedaba como una ordinaria. Y a veces me parece que hablando, a la gente se le puede sacar muchas más cosas que pegándole, ¿no? Pero además vos decías, ¿cuánto tiempo que no la veías? ¿Cuánto tiempo? Y no, esto lleva 10 años. ¿10 años? 10 años. O sea, 10 años además es donde se dijeron de todo. Ahora era como, todo el tiempo que no la viste, o sea, cuando te enfrentaste, ¿qué sentiste vos, más allá de lo que dijiste? No, 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 yo sigo opinando, igual que el primer día, me parece totalmente inimputable, es una psicópata, tiene seriamente alteradas sus facultades mentales, no está en sus cabales, tendría que ir a la parte de seguridad del Moyano, para mí. Y lo lamento, Giselle, pero vas a ser condenada y vas a ir presa, y esta vez no por estafa, sino por asesina. Silvia, ¿te puso nervioso el cruce en algún momento? Pero si vos estás diciendo es contradictorio lo que decís. ¿Por qué? Si vos estás diciendo que es inimputable, enferma, loca y que tiene que ir al Moyano, no le pueden imputar un asesinato. A la parte, tiene que ir a la parte de seguridad, o sea, la cárcel que hay dentro del Moyano. Pero si es inimputable, no le cabe el homicidio. No, no quise decirlo para mí, es inimputable, hay otra, es que empieza con I y nunca me sale la obra. ¿Te puso nerviosa el cruce? ¿Te puso nerviosa cuando se vino Rímono para acá? ¿Que me puse nerviosa? No, 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 lo que pasa es que estás haciendo un programa y tenés que mantener una seriedad, una conducta, ¿entendés? Tampoco soy agresiva yo, yo no soy de tirarte un vaso de agua, de pegarte, de embutearte. Yo alguna vez leí un vaso de agua. ¿Tú te vi? Era gaseosa, no, era gaseosa. Era más dulce. Me tiró el brazo a mí, me tiró el brazo. Cuidate, Polino. Silvia, vos te, vamos a pasar a otro tema, vos te casaste en varios lugares. ¿Te casaste en la Polinesia con Claudio? Me casé en Aruba, no, no, en Aruba. San Martín. Perdón, Miami, Aruba y Hawái. Y Hawái. Bueno, podrías casarte entonces en la Polinesia, por ejemplo, ¿no? Porque vos sabés que tenemos en exclusiva el casamiento de Carlos.